Entre Laudelina Peña y su pareja Benítez, porque eran pareja, son pareja, pero Juan, muy bien pareja, más o menos pareja, no le contaste nunca a tu... Lo dijo para salvar a su pareja, Laudelina, porque vamos a ser honestos, un beneficiado de la declaración de Laudelina es su pareja, es Benítez, su novio, no sé, marido, que qué estado tiene esa relación, no sé. No, no, están casados. Estos casados, bueno, entonces la declaración de Laudelina favorece a su marido, porque si lo atropelló al chico Pérez y Cailaba Pérez, Cailaba estaba con él, y Benítez no tiene nada que ver... Esta mujer no sabe ni lo que le hicieron contar, Fabián. Digo, no, pero sí, no sabe ni lo que le hicieron contar, pero ayuda a su marido. No, es que yo tampoco creo que sepa que está llevando a su marido, ¿eh? Le habrán dicho, con esto sale todo, a su lugar a todos, vamos a prolijar el caso, o sea, la verdad es que yo creo que la mujer no sabe ni qué dijo. Esto que tenemos, avísenme cuando esté Ale Pueblas ahí, porque iba a contarnos algo interesante de la relación de Laudelina con... Ah, está Ale, 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 Fabi, te interrumpimos cuando ibas a contar a la pregunta nuestra relación Benítez-Flaudelina. Venga, acompáñenme, mirá, casa de Laudelina, acá, en la esquina, ¿sí? Uno viene acá caminando, como les voy a mostrar ahora, y en diagonal, así, por este campo, que uno puede caminar y que por la gente suele cruzarlo, derecho, la casa del famoso comisario, quien ahora está detenido. Se habla, se habla, de una supuesta infidelidad de Laudelina con Maciel hacia Benítez, y se habla de un Benítez violento con Laudelina. Eso se habla acá, Benítez, recuerden lo que dijo la abuela, de Loan, un mal tipo, ella no sabe lo que es, bueno. Bueno, pero aquí, que todos se saben, un pueblo chico, dicen, mirá que ella iba mucho a la casa del comisario. ¿Quién le digo? Laudelina, mucho iba a la casa del comisario. Atención con esta relación de Laudelina con el comisario. Yo esto que estás contando no lo sabía. ¿Ustedes creen que en esta arena se va a escuchar una frenada? Esperá, yo no sabía lo que estás contando vos. Sí sabía que la familia Peña, porque finalmente Laudelina es Peña, como el padre y como el propio Loan, no estaban contentos con Benítez. Previo a Loan. Nadie lo quería. Previo a todo, ¿eh? Benítez incluso la abuela. Exacto, previo a toda la desaparición de Loan, historias paralelas que van alrededor de la desaparición de Loan, que la familia Peña a Benítez no lo quería. ¿Por qué Benítez tenía tres celulares? Es más, la propia hermana de Benítez, la propia hermana de Benítez lo trata de violador a Benítez. Agresivo y violador. Y lo ha declarado en televisión más de una vez y lo ha dicho en la cara. Ahora, ¿por qué tenía tres celulares Benítez? Es lo que se está preguntando la justicia en estos momentos. Porque eran dos celulares activos y uno de respaldo, pero también con un chip. Pero dos de los tres que él tenía estaban activos. ¿Cómo trabajás para tener dos celulares? Bueno, una situación es que trabajás en una empresa... No, trabajás en una empresa, tenés un celular de la empresa de trabajo y otro personal. Ahí sí, tenés dos celulares, es habitual. Bueno, a ver, pará, quédate ahí, Ale. A ver, ¿qué es esto? Informe de entrevista testimonial a José Peña. Este es José Peña hasta la declaración del papá del nene de la justicia. El hermano de la Udelina. El papá de Loan. Claro, el papá de Loan. A ver, ¿qué es lo que dice este hombre? Porque estamos conociendo todas las declaraciones... Originales. ...que hicieron originales, que lo que contaron las primeras horas del caso. Esto es lo importante. ¿Qué es lo que contaron ellos cuando todavía los medios no estaban ahí? Y entonces este hombre le dice... Fíjate, ¿no? Que si ya fueron a la casa de la madre, que llevó a su hijo Loan, que le insistía diciendo que llevaba a mi papá que no tengo clases. Fueron a caballo, eso es lo que vimos antes, ¿no? A la casa de la abuela del menor, que allí almorzaron con los tíos del menor y después de comer alrededor de las 14, ya atrás a media hora, ellos se levantaron y se fueron donde estaban estacionadas las motos y que él se quedó con la sobremesa con su madre y una pareja. ¿Quién es la pareja? La pareja es la de Carlos Pérez y la de Cailaba. Después, que los que se fueron al monte a tomar naranjas con los niños... Que lo que está en rojo, ¿ves? Lo que está en rojo acá. Que los que se fueron al monte a tomar naranjas con los niños fueron su cuñado, Antonio Benítez, allá Fierrito, y su pareja. Y los niños, dice que... O sea, son tres. Antonio Benítez, Fierrito y su pareja, que es Milapi y Ramírez. Y Daniel Ramírez. Y los chicos. Que él no sabía que se habían ido hasta ese lugar, dice. Que la pareja que había quedado en sobremesa con él y con su madre, se fueron del lugar a las 14.15. Dice, cuando Pérez dice, nos fuimos 14.30. ¿Qué pasó en esos 15 minutos? ¿Pasó algo que no sabemos? Bueno, no sé. Increíblemente... Habrá que ver. Bueno, estos 15 minutos no es un dato menor, ¿no? Por eso digo, hay una ventana de 15 minutos, más menos. Dice que la pareja que se quedó en la sobremesa fue 14.15, aproximadamente, dice. Porque querían ir a ver el partido de River. Hasta ahí, todos coinciden con esa parte del relato de... Excepto con el horario. ¿El horario 15 minutos? No. Los sacan a ellos de la mesa 14.15. Claro. Cuando el propio Pérez se saca de la mesa 14.35. Pero no es menor que el propio padre de Loan. Dice que la pareja sí va a ir a ver el partido. O sea, que están en el predio están. La pregunta es, ¿estaban en la mesa o estaban afuera? Claro, hasta ahí estaban todos juntos, dice él. Que al ratito, ellos a los 14.30, su hermana, la Udelina... Alias Chicha. Alias Chicha. Le dice que llamó a Antonio preguntándole si Loan estaba ahí con ellos. Antonio es Benítez. El tío. Su pareja. Antonio le manifestó que el menor le pidió una naranja, por lo que él le peló una y se la dio. Y ahora falta la segunda hoja, que te la voy leyendo mientras la ponen. Que el menor le dijo, me voy a llevarle a mi papá. Y le dejó que venga solo y dice el papá, piensa, él se habrá desorientado. Que era la primera vez que le trajo a su hijo Loan al lugar. Que no tiene problemas con ninguno de los que estuvieron presentes. Que Loan tenía una remerita, bueno, dice de fútbol, que decía Messi. Que observó fotografías del calzado que encontraron en la zona y que reconoció que es de su hijo Loan. Que Loan era inquieto, como cualquier niño. Y atención con esto, porque digo, los relatos se van empatando. Pero tenemos, tenemos la declaración de Alín, que todavía no habíamos leído su declaración. La de? La de Camila. Camila, Camila es la sobrina de la Udelina. Camila es la mujer, es la joven de la última foto. La última foto de Loan la saca Camila. La de los fideitos. En la mesa. No, no, no. La última foto, la que van todos caminando a la local. Ah, la que dice que sacó la foto. Sí, que lo dijo la semana pasada recién. Exactamente. La habló bastante tarde. La tenemos en esa foto, ya la vamos a mostrar. Camila habló bastante tarde. Pero mirá, ¿qué dice Camila a Yelen Núñez? ¿Qué fue la última que vio a Loan? Me pregunto yo. Mirá, esta la de José Peña, no. Esta la de José Peña. Tiene que decir Camila Núñez arriba. Camila Núñez, ya vamos a ir con la declaración porque tenemos... Pero de Camila Núñez trascendió mediáticamente recién miércoles o jueves. Tarde. Pero por arriba, y ahora vas a ver qué es lo que ella declara. Porque aparte de ahí, yo te digo, ¿viste que están todas marcadas con rojo por el fiscal? Esta puntualmente está, la veo con rojo por todos lados. Habla de Camila, es esta que está moviendo la imagen. Ahí está, esa es Camila. Sí. Medio monosilábica en televisión, pero muy importante la declaración de Camila porque fue la más detallada, digo, de todas, la que más detalles entró en algunas cosas. Ya vamos a ir con la declaración de Camila.